con Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza por la provincia de La Rioja. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Ricardo. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Bien. ¿Cómo estamos con la ley bases en el tratamiento? ¿Cómo viene el pulso en el Senado, Juan Carlos? Y bueno, ya vamos a saber a medida que avance, ¿no? Como todo trámite legislativo tiene sus tiempos, yo calculo que vamos a andar bien, soy yo activista en eso. Así que hoy comenzamos con plenario de comisiones y a partir de ahí ya veremos cuándo llegue al recinto, creo que la semana próxima ya va a estar en el recinto. El presidente Javier Milei dijo que no valía la pena invitarlo a Kicillof porque no está al encuentro de mayo, al pacto de mayo. Y recién conversábamos con un intendente de la provincia de Buenos Aires y va a estar al frente de una marcha en contra de este proyecto de ley que ya tiene media sanción, el gobernador Kicillof. ¿El resto de los gobernadores cómo están, Juan Carlos? Bueno, eso está organizando el Ministerio del Interior, es un área propia de ello. ¿La Rioja acompaña con su voto? No. Por supuesto, el resto... No acompaña, pero Kicillof. Sí. Ah, no acompaña a la aprobación de la ley el gobernador de La Rioja. El gobernador tiene una manera muy particular de gobernar. ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa manera, Juan Carlos? ¿Usted está convencido de que es la reencarnación de Chacho Peñalos? No sé yo. Mira, ¿qué tal? ¿Han pasado gobernadores que se han creído reencarnaciones de grandes caudillos por La Rioja? Sí, pero a ver, si fue el teléfono de Carlos Mene, Carlos Mene no solamente fue un caudillo, sino fue una estadista. Tal cual. Y al día de hoy se está reivindicando la década de los noventa y el proyecto que llevó adelante Carlos Mene. Hay una gran diferencia entre mi amigo Quintela y mi amigo Carlos Mene. O sea, vos decís que no está a la altura en tu Quintela. No, yo creo que a la altura de Carlos Mene. No hay dirigente en el justicialismo hasta el momento que no esté. Bien. Marchese. Sí, ¿cómo le va a pagar Tolurres Marchese? Lo saluda. Mi consulta tiene que haber... Buen día. ¿Usted cree que es posible aprobar la ley bases en el Senado o que va a volver a diputados con alguna modificación? A ver, el trámite normal es que pueda volver. Tenemos que acostumbrarnos a ser un país normal. Está previsto de que vuelva, de que pueda hacerse. No es que todo tiene que ser un orden perfecto, si no, no estaríamos hablando de política. Estaríamos hablando de cualquier otra cosa. Es un mecanismo establecido y es probable. No es una ciencia exacta. La política y mucho menos el devenir parlamentario. Bien. Bueno, entonces se vienen debates internos y negociaciones. ¿Qué es lo que piden? Uno sabe que es un toma y daca las negociaciones de las leyes. Lo tiene más que claro. Muy difícil que algunos representantes que están en bancas lo reconozcan de la manera cruda como es. ¿Qué están pidiendo, Juan Carlos? Yo no estoy pidiendo nada. He conversado con algunos telefónicamente. Con los otros me voy a juntar hoy día. No tengo idea de cómo es la conversación entre los bloques. Yo prácticamente a las reuniones de bloques ni voy. Sé que hubo una reunión por Zoom. Yo estaba ocupado. Estaba en otros programas de televisión y de radio. Y preparándome para el debate de hoy, para la reunión, ¿no? Horacio. Hace tiempo. Sí. Pagoto, le hago una consulta en términos de esto que es la política, que es el debate, que es la búsqueda de consensos para esas circunstancias. Entiendo que ahí es donde uno se para para debatir y buscar el avance de una ley. En términos de lo que se viene hablando, ese debate hoy es como un segundo capítulo de lo que pasó a principio de año en diputados que nunca llegó a senadores. Esta vez sí llega a senadores. Entiendo ahí que entre las charlas, comisión o no comisión, sino con colegas, algo ya deben haberse parado, lo que sí de lo que no, ¿no? A ver, yo le voy a hablar de mi caso porque es el que más conozco. Yo ya ni sé en la cantidad de comisiones que estoy. Esencialmente estoy en la de seguimiento legislativo, conocida como la de DNU. Y mi trabajo es, no solamente es imprevisible, sino que es a todo ritmo. Por lo tanto, yo salgo con Víctor Zimmerman, con el diputado Lombardi, con el somo de sus temas, de este tema hasta que no salieron diputados, era imposible conocer porque había que conocer el texto definitivo que aprobara a diputados, ¿no? Ahora ya lo tenemos. Yo creo que por lo que uno escucha y es público, el tema que preocupa mucho a los legisladores y gobernadores, sobre todo a la Patagonia, es el problema de ganancias. Bueno, ya lo veremos. Senador, usted ya ha hecho referencias a las apreciaciones del presidente Javier Milei sobre que el Congreso es un nido de ratas. No sé qué animal es usted en el horóscopo chino, pero rata ya dijo que no es. No, en todo caso, debo ser que sea un chanchito, porque estoy bastante gordito, aunque baja 12 kilos. Le pido, por favor, que no andamos como para que tenga que ir todo el tiempo al médico. Pagoto, le pido. No, no, no. Bueno, difícilmente ya tuve los dos infartos de rigor, así que me cuido. A cuidarse. Tomo la medicación en tiempo y evito renegar en demasía. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Carlos, la verdad que le agradezco su tiempo por esta conversación y lo vamos a volver a llamar para que nos cuente las novedades de cómo viene el debate en la Ley Bases. Y sí, ya sabremos hoy, después de la reunión de comisiones, del plenario de comisiones, ya empezaremos a tener un poco más claro el panorama. Muchas gracias, Juan Carlos, por su tiempo con nosotros. No, por favor, el agradecido soy yo. Hablamos con el senador Juan Carlos Pagoto, senador de La Libertad Avanza de la provincia de La Rioja sobre el tratamiento de la Ley Bases. Estás conmigo para informarte y escuchar las noticias fundamentales del día. Estás conmigo por Nacional. Tu radio. Soy Gladys de General Roque Río Negro. Soy Mario de Cañuelas. Pablo Alicia de Santa Rosa La Pampa. En toda la Argentina. Estoy muy feliz escuchándolos a ustedes. Radio.